y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a canal de recomeo de Dolorza bienvenidos a otro canal, bienvenidos al canal de Carlos Dutti en el día que me voy a quejar de este hombre Isaac-17 os voy a poner en situación estamos en el mapa de Splash en dominio, el primer día del DLC al cuarto de hora, 20 minutos de que saliera, ojo eh para ponernos en situación, estamos hablando del señor Isaac-17 no a mi, porque como veis estoy ahí arriba, no soy este pero le vemos con su materia oscura le vemos en un sitio posicionado, bueno de momento va todo en lo normal, pero vamos a ver que pasa es un tío con... ya os digo, uh, uh, uh que es eso, uh, es un bug no se yo si será un bug está metido dentro del mapa, ya os lo digo y no se va a poner como como ha subido ahí, porque o sea no, o sea, el tío lo vemos con su materia oscura, dentro del mapa, y ojito eh pfff, ametralladora pesada el tío ya lleva un completo me encantaría desde luego que le quitaran la cuenta solo por hacer esta tontería solo por hacer esta payasada me encantaría de verdad que le quitaran la cuenta y le quitaran la materia oscura por aprovecharse de estas chorradas, veis que va habiendo la gente de vez en cuando cuando va pasando bueno, de momento no ha matado a nadie todo normal nadie se ha dado cuenta UAV ya le empiezan a ver pero veis que a él no lo ven veis que a él empieza a matar ya le empieza a venir la gente y se va a sacar pues toda la rachaca veis, no lo ven y él se sigue aprovechando del bug o sea él no lo pueden disparar de hecho vais a ver que le tiran granadas le disparan, le hacen de todo pero el tío no hay manera de quitarlo de ahí no hay manera de matarlo a no ser que pues él haga un poco más de tonto de lo normal pero es que fijaros que nada el tío es invencible veis, le disparan a la cara al lado ya se ha sacado el sanguinario muy bien que pro eres compañero o sea uff me parece vergonzoso y patético que la gente use estas chorradas y encima de un tío que se ha sacado si supuestamente bueno, teóricamente se ha sacado la materia oscura porque esto está grabado al principio de la partida pero es que, veis no lo pueden matar no lo ven no lo pueden hacer daño no pueden hacerle nada le tiran la granada la granada no es para mí esto desde luego señores de Call of Duty que no creo que lo veáis señores de Treyarch que seguramente tampoco lo veáis me parece un chiste que el día de la salida de un DLC salgan así la exclusividad que es esto bueno, ya se ha sacado un espectro bueno, ya se ha sacado la máquina de guerra aquí se saca la chorra le disparan a él le da igual se ha sacado hater puf madre mía no se saca la nuclear pues puf porque no es lo suficientemente pero, o sea veis, es que no lo pueden hacer nada está todos al lado suyo disparándole tirándole granadas haciéndole de todo pero el tío pues es inmortal es inmortal a ver, también es culpa de los enemigos también que ven que el tío no los pueden matar y siguen yendo o sea estás tonto no ves que está ahí usando el buff ¿veis? se le acerca otro le viene otro todavía lo van a matar por suerte dentro de poco ¿veis? se ha sacado hasta puf una nodriza flipamos flipamos o sea se ha sacado una nodriza nada eh y sin gastar casi balas eh o sea que las mataban con las bajitas justas que ojo no fuera a ser que vaya con un arma no, no con la gorgon ojo ojo no va a ir con un subfusil y tal yo desde luego decirme que opináis pero yo es que desde luego este tipo de gente se merece se merece que les quiten la cuenta y que se pierdan la materia oscura solo por hacer el carnaval obviamente el resto del equipo contrario se estaba no estaba más que haciendo que irse entrar y salir entrar y salir pues obviamente no pueden jugar o sea fijaros que le tiran el arco le han pegado con de todo y el tío no puede morir o sea ahora mismo yo creo que es el suicida no me acuerdo exactamente muy bien que es lo que hace pero el tío se pasó ahí murió una vez ¿veis? no lo puedo matar murió y y volvió otra vez al mismo sitio se pasó toda la partida ahí que francamente no la voy a poner entera simplemente quería que vierais este cacho ah no, no murió es verdad se acabó la ronda así que el resto va a ser más de lo mismo así que espero que por lo menos cojamos al tío este os voy a recordar el nombre Isaac-17 le denunciemos entre todos y que a ver si tienen un poco de suerte y le banean la cuenta a ver si se queda sin la materia oscura a ver que gracia que hace por cierto espérate vamos a ver donde estaba yo eh yo llevaba la cuda no esta tampoco esta tampoco esta tampoco esta tampoco esta tampoco este soy yo ese soy yo ese soy yo mira que majo iba claro me saltaron a mi que podía montar en la nodriza que fue cuando me monté con él en la nodriza así que ahora sí que sí nos despedimos y a denunciar a este señor Isaac-17 a ver si tiene un poco de suerte y se queda sin su materia oscura que seguramente la haya sacado del mismo modo que se ha sacado la nodriza aquí la que para siempre iba a ir en la nodriza